Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Para hoy el domingo 14 de julio de 2024, canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, la Mesa del Norte y Noreste de México. En interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, aunado a la onda tropical número 9 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, producirán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del país. Asimismo, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. Se pronostica una nueva onda tropical que se aproximará a las costas de Quintana Roo, reforzando el potencial de lluvias en la península de Yucatán. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur y Sonora. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California, Baja California Sur, Aguas Calientes, Nuevo León y Tamaulipas. Las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, Sierras de Durango, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Golfo de California e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla. Viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, Baja California, Baja California Sur, Campeche y Yucatán, con posibles tolvaneras, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Pronóstico del tiempo para Valle de México, por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para península de Baja California, cielo parcialmente nublado y ambiente templado por la mañana, fresco en zonas serranas y bancos de niebla en la costa occidental. Incremento de la nubosidad durante la tarde, con lluvias y chubascos en Baja California y Baja California Sur, así como ambiente caluroso y muy caluroso en zonas de Baja California. Viento de componente oeste de 15 a 30 km barra diagonal h en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte, cielo medio nublado a nublado durante el día. Ambiente freso atemplado por la mañana. Durante la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Sinaloa, las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Además de ambiente caluroso, siendo muy caluroso en el noroeste de Sonora. Viento de componente oeste y suroeste de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 40 a 60 km por hora en Sonora y rachas de 30 a 50 km por hora en Sinaloa. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro, cielo medio nublado y ambiente templado por la mañana, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ambiente cálido en la región. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de 30 a 50 km por hora en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima, y rachas de hasta 40 km por hora en Michoacán. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur, cielo medio nublado y ambiente templado a cálido por la mañana. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, todas acompañadas de descargas eléctricas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Ambiente vespertino templado a cálido, principalmente en zonas de costa. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora con rachas de 50 a 70 km por hora en Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, rachas de 30 a 50 km por hora en zonas de Chiapas. Pronóstico del tiempo para Golfo de México, por la mañana, ambiente templado y fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Ambiente matutino frío en zonas montañosas de Veracruz. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, acompañadas de descargas eléctricas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves o encharcamientos, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de chubascos en Tamaulipas. Ambiente vespertino cálido y caluroso en zonas de Tamaulipas. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 40 a 60 km por hora en Tamaulipas. Pronóstico del tiempo para Península de Yucatán, por la mañana, ambiente templado y cielo medio nublado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y cielo nublado con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en la región. Las lluvias anteriormente mencionadas podrían reducir la visibilidad y ocasionar inundaciones o encharcamientos. Viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora en la región, con rachas de 30 a 50 km por hora en zonas de Campeche y Yucatán. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte, durante el día, cielo medio nublado a nublado. Ambiente templado por la mañana y fresco con bancos de nieblas en zonas serranas, siendo frío en sierras de Durango. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila y Durango, lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí y Zacatecas, estas lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de chubascos en Aguascalientes y Nuevo León. Ambiente vespertino cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y rachas de 30 a 50 km por hora en Chihuahua, Durango y Aguascalientes. Pronóstico del tiempo para Mesa Central, por la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas, siendo frío en zonas montañosas de Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de ambiente templado a cálido. Viento de componente este y noreste de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 40 a 60 km barra diagonal H en Puebla, y rachas de 30 a 50 km por hora en el resto de la región.